Desde mi bello Manaví, Río Chico presente El original, Río Chico, parroquia de mi vida Lugar hermoso de mi Manaví Río Chico, parroquia de mis sueños Siempre te llevaré en mi corazón Cómo olvidar tus costumbres Que en la astronomía eres sin igual Y todas tus tradiciones Te hacen la parroquia más popular Y si vienes a Manaví Río Chico te espera Piano con elegancia El bravo y su orquesta Por donde quiera que yo me encuentre Siempre te llevaré en mi corazón Porque eres la cuna de mi vida Lugar hermoso donde yo crecí Tu río y tus horizontes Te dan una vista sensacional Y todos tus habitantes Le dan ese toque original Eduardo Bravo Tu sueño, una realidad Río Chico, tú eres una bendición Por doquiera que vayas Siempre te nombraré Tus damas hermosas Lindas como un cabel Sus hombres luchadores Ay, qué valientes son Y con ustedes El compositor Leiner Moreira Guapea, guapea Gonzalo Pero qué rico sabor El grabó Por qué está Música 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 Música